Otras dos resultaron heridas al ser impactadas por un camión volteo frente a una escuela en la avenida España en Villa Duarte. Tras el accidente, residentes y las autoridades educativas exigen al gobierno la construcción de un puente peatonal. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde el lugar de la tragedia. Adelante, Carolina. Saludos a Cies en el incidente ocurrido alrededor de las 7.40 de la mañana de este jueves. Murió un hombre de nacionalidad haitiana que aún no ha sido identificado. Al ser impactado por el camión mientras cruzaba la avenida España. Además, dos damas de 21 y 43 años resultaron con heridas leves. Por lo que, tras ser atendidas en el hospital Darío Contreras, fueron despachadas a sus casas. Gracias, misericordia, le damos al Señor que nada más fue eso. Y si se había llevado a todos esos estudiantes que había estado aquí, Villa Duarte de luto. Hoy el sector de la Francia Nueva Villa Duarte se siente de luto por esta tremenda tragedia donde ha cobrado la vida a un ser humano. Al indicar que este no es el primer accidente que ocurre en la zona, el director de la Escuela Socorro Sánchez y residentes de Villa Duarte en Santo Domingo Este exigen a las autoridades la construcción de un puente peatonal, la colocación de semáforos para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y moradores del sector. Desde ese puente de la 25 van vehículos pesados, cargados, cuyo freno no siempre funciona del mejor modo y que buscan una forma de evitar acontecimientos tristes como el que pasó hoy. Y lo que queremos es que traten de ver cómo ellos colaboran y ponen en proyecto un pequeño puente aquí porque ahí estudian miles y miles de niños. Que hay momentos que no hay ni policía ni nadie que los socorra para cruzar y ellos solos. En el accidente unos 10 vehículos fueron afectados y un poste del tendido eléctrico fue derribado. De acuerdo con residentes del sector que presenciaron el accidente, el conductor se entregó a las autoridades, sin embargo desconocen a qué destacamento policial fue trasladado. Es la información que tengo. Regreso con ustedes. Carolina, gracias. Unas 10 ambulancias fueron entregadas al INACIF destinadas para facilitar la labor que realiza la entidad en beneficio de la sociedad dominicana. La donación fue realizada por la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, quien destacó la importancia de contar con estas nuevas ambulancias que serán incorporadas a las acciones de la institución para agilizar los procesos que realiza el INACIF y brindar dignidad tanto a las víctimas como a los familiares de las mismas. Al menos un 40% de los niños son desplazados luego de que un evento climático afecte el país según el INACIF. La institución indica que entre 40 y 50 mil personas son desplazadas, en su mayoría infantes, reflejando la vulnerabilidad de estos ante los desastres atmosféricos. Las situaciones de emergencia nos impactan a todos, pero son especialmente devastadoras en la vida de las niñas y los niños porque el caos y la incertidumbre tienen mayores efectos en su vida. UNICEF sostiene que invertir en prevención y preparación es clave para reducir los daños provocados por desastres naturales. El incremento de la humedad, los efectos locales y la incidencia de una vaguada en niveles medios de la tropósfera provocarán nublados con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. Esas condiciones prevalecerán especialmente hacia localidades de Monteplata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, algunos sectores del Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, hasta primeras horas de la noche. Nos vamos a Estados Unidos, donde la Florida se prepara para el impacto del huracán Elene, que podría tocar tierra como categoría 4. De la BOA para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía en exclusiva. La voz de América se encuentra en Tallahassee, la capital de Florida, un área que permanece bajo el cono de trayectoria del huracán Elene y se espera que en las próximas horas la llovizna que se registra en estos momentos arrece con mayor fuerza ante la cercanía de esta manifestación tormentosa. Se aguarda que hoy en la tarde, el impacto del huracán Elene, que ha aumentado su contundencia en categoría número 2 durante las primeras horas de la mañana, estas estimaciones del Servicio Nacional de Huracanes, consideran que el área del Pine Handle es el lugar en la zona continental del estado de Florida, donde va a tocar este ciclón en el territorio estadounidense. Con vientos sostenidos de hasta 100 millas por hora, este poderoso huracán se mueve rápidamente hacia la costa del Golfo. Se ha emitido una alerta incluso de tornado hacia el suroeste del estado, vigente hasta las 8 de la noche del día de hoy. También rige una advertencia de marejada ciclónica en toda la costa suroeste con olas potencialmente mortales. Aquí en Tallahassee se espera que las lluvias alcancen acumulaciones de hasta 12 pulgadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas ante la saturación de los suelos debido a las tormentas anteriores. El aeropuerto de Tallahassee junto con el de San Pit y este localizado en Tampa precisamente se encuentran temporalmente cerrados debido a las condiciones meteorológicas. El gobernador Juan de Santis, por su parte, ha declarado el estado de emergencia en 61 condados y ha desplegado cerca de 18 mil trabajadores para atender los eventuales cortes de energía y daños tras el paso del huracán. En su conferencia de prensa hace tan solo horas, hizo un llamado urgente a la población en áreas de riesgo para que evacúen mientras sea posible. Pese a todas estas advertencias de las autoridades, hemos constatado que algunos propietarios de negocios no han protegido las ventanas en comercio ante los peligros que se avecinan debido a las fuertes lluvias y a los fuertes vientos que están por registrarse durante las próximas horas. Soy José Pernalete de La Voz de América en Tallahassee, Florida, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y en pantalla, ahí les recordamos nuestra pregunta en X. ¿Cree usted que ya se está a las puertas de la versión final sobre el proyecto de reforma constitucional que se presentará en el Congreso? Recuerde utilizar el hashtag OpinesiN. En breve, sus comentarios. En tu mundo, al menos 23 muertos en nuevos ataques de Israel al Líbano. Presidenta del Parlamento Europeo afirma que se debe hacer más.